Canadá es la gran sorpresa en el Mundial de Qatar 2022. Llega 36 años después de su única participación en un Mundial en México en el 86. Canadá quiere ser una de las sensaciones del torneo qatarí. Su estrella es el veloz lateral del Bayern Múnich, Alfonso Davies, pero también confía mucho en el atacante de Lili, Jonathan David. En las eliminatorias de la CONCACAF, Canadá quedó en cabeza por delante de México y de Estados Unidos. Canadá forma parte del Grupo EFE y su debut será el día 23 de noviembre en su primera jornada contra Bélgica. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.